No estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte, porque yo sin sugerencia Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir No tarde para mí fue bendecido Ver si me encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Que me quiso comprender Que di a luz a mi vida Haga un dólar después Hay que vida tan oscura Sin amor no viviré Sin amor no viviré Sin amor no viviré Sin amor no viviré Sin amor no permitir Sin amor no viviré Sin amor no viviré Sin amor no viviré Que me hizo tu prender, que dio la luz a mi vida, amargándola después. Hay vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor.